Vamos a ver el tibial anterior, os podéis imaginar con este nombre que se encuentra al lado de la tibia y en la parte anterior de la pierna. Pues sí, forma parte del grupo de músculos del compartimento anterior de la pierna, junto con el extensor propio del dedo gordo y el extensor común de los dedos del pie. Si vemos estos músculos en un corte transversal de la pierna, este es el compartimento anterior y este es el tibial anterior, junto con el extensor propio del dedo gordo y el extensor común de los dedos del pie. El tibial anterior es el más medial de los tres, vaya, el que más cerca está de la línea media del cuerpo. Es largo, grueso, por arriba es carnoso y tendinoso por abajo. Se origina en la superficie lateral superior de la tibia, en el tubérculo de Yerdí, en los dos tercios superiores de la superficie lateral del cuerpo de la tibia y en la parte contigua de la membrana interósea. El cuerpo muscular tiene forma de prisma triangular, este desciende verticalmente pegado al lado lateral de la tibia y en el último tercio se estructura este largo tendón, que veis que pasa por debajo y por el lado más medial de los retiráculos extensores, el superior y el inferior. Y acaba insertándose en la superficie medial e inferior del primer hueso cuneiforme y en la base del primer hueso metatarsiano. Vamos a ver cómo actúa. Es el flexor dorsal más potente del pie a nivel de la articulación del tobillo, la tibio-peroneo-astragalina. Y además invierte el pie a nivel de las articulaciones subastragalina y transversa del tarso. Vaya que lleva el pie hacia adentro, con lo que es supinador. En cuanto a la inervación, el tibial anterior está inervado por el nervio peroneo profundo. Este tiene sus raíces en L4, L5, S1 y S2, ya que se forma a partir de ramificaciones del nervio ciático. El nervio peroneo profundo discurre en la pierna entre el tibial anterior y los músculos extensores de los dedos.